Música Hay ocasiones en que las emergencias se agudizan en una zona y los equipos son insuficientes de una alcaldía y ahí es donde necesitamos la solidaridad y el respaldo entre alcaldías porque sin importar barreras políticas o colores lo que tenemos que hacer es responder para salvar la integridad de la gente y el patrimonio esa es nuestra chamba El objetivo de este programa es coordinar nuestras acciones de monitoreo, prevención, alerta y sobre todo atención de emergencias que puedan presentarse durante esta temporada de lluvias que claramente ya empezó Nada mejor que estar coordinados y apoyarnos entre nosotros porque eso de algún modo nos blinda eso nos blinda en estas situaciones donde de una alcaldía podamos apoyar a la otra que lo necesita y por supuesto donde también todos recibamos el apoyo del gobierno central porque la verdad es que con la Secretaría de Protección Civil hemos tenido y hay que destacarlo una buena y valiosa coordinación tenemos plenamente identificadas las zonas de mayor riesgo de inundación y encharcamiento por las características topográficas, los desniveles, las depresiones eso hace que haya acumulación de agua pero también por las características del drenaje en donde la capacidad está rebasada pues sabemos que ahí va a haber encharcamiento o inundación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!